Si te necesito que vienes a viajar, te necesito que te va a gustar Si te necesito ya va a llegar, a la temor en la parada Si te necesito que vienes a viajar, te necesito que te va a gustar Está apagado Está apagado Si te necesito ya va a llegar, a la temor en la parada Si te necesito que vienes a viajar, te necesito que te va a gustar Si te necesito que vienes a viajar, te necesito que vienes a viajar Si te necesito que vienes a viajar, te necesito que te va a gustar Está apagado ¡Pompernizo! 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 ¡Pompernizo!